Como todos conocemos y también se ha generado un debate con ellos, siempre que hay una afluencia masiva de gente, lógicamente esto a veces acarrea molestias a la gente. Eso ha hecho generar un debate sobre si han de cobrarse o no los conciertos a la gente de fuera. Yo creo que en Torrejón de Ardoz es una seña de identidad esa gratuidad de los conciertos. Creemos firmemente que es una medida que promociona y potencia la cultura y desde luego también desde el punto de vista social está muy bien, porque al final es facilitar conciertos de calidad independientemente de que las personas tengan un poder adquisitivo o no lo tengan. Por tanto, creemos firmemente en esa gratuidad de los conciertos y yo ya anuncio que mientras yo sea alcalde esos conciertos serán gratuitos. Lo cual no quita para reconocer obviamente que ha habido molestias por esa grandísima afluencia de gente y que vamos a tomar medidas a partir de ahora. Ya estamos trabajando en ello para intentar mitigar dentro de lo posible esas molestias que acarrean esa gran afluencia de gente. Por un lado, vamos a seguir apostando por los grandes conciertos gratuitos y de calidad, pero vamos a centrar sobre todo estos últimos, los grandes, grandes conciertos en los lunes y martes a partir de ahora. Más allá de eso, también hemos decidido y vamos a trabajar para que a partir del año que viene haya dos accesos directos al recinto de conciertos, el que ya está, el que todos conocemos, el que está paralelo a la M206, pero también haremos otro para que se pueda acceder por la parte de atrás, por la parte del lago, con lo cual también se descongestionará las entradas. Por otro lado, recuperaremos también para esos grandes conciertos la pantalla que hemos puesto alguna vez en el lago y que, sin ninguna duda, permite a muchos ciudadanos también disfrutar del concierto sentados y a gusto en las amplias praderas de césped que ha habido. Y más allá de eso, ya no tan relacionado con los conciertos, pero también importante porque hemos detectado una incidencia con las grandes colas que se forman en los baños públicos que están pegados o en el edificio del recinto ferial, vamos a reformar esos baños para duplicar su capacidad y de esta manera intentar mitigar algo las grandes colas que se formaban y, por supuesto, también ponemos en valor lo bien que han funcionado los nuevos baños públicos que pusimos gratuitos, por supuesto, en la zona del reloj, en la parte del lago también, y que han funcionado fenomenalmente, así como todas las actuaciones que ya presentamos hace unas semanas y que la valoración que nos toca hacer hoy también ha sido muy positiva, como el arreglo de la acera peatonal que transcurre a lo largo de la Plaza de Toros, que ha permitido a la gente moverse sin ningún tipo de estrechez, así como el nuevo aparcamiento de más de 2.000 plazas gratuito también, con el acceso directamente al parque, así como también la reforma que hicimos de eliminación de setos y implantación de nuevas praderas de césped, que por un lado facilitan y hacen más cosas, como da la estancia a las personas, y por otro también eliminaban esos puntos oscuros que altas horas de la noche podían ser muy peligrosos. Hemos reconocido esa grandísima afluencia de gente el día de estopa, el domingo pasado, aunque obviamente se activaron todos los protocolos que teníamos previstos, siempre que hay una grandísima afluencia de gente, lo cual permitió, por un lado, que pudiéramos cortar de manera rápida y segura la M206 durante dos horas, que luego procedimos a abrirla también, y abrir las puertas que sustituimos del vallado que va a lo largo de la M206, que tenía grandes accesos, grandes puertas, por las cuales sin problema pudo pasar toda aquella gente que una vez que detectamos que ya estaba lleno el recinto de conciertos, estaba esperando la cola. Tenían una puerta al lado, pudieron salir, pudieron colocarse a lo largo de la M206, sobre todo en la zona que permitía ver el concierto, y eso hizo que se pudiera desarrollar todo fantásticamente bien. Aún así, pues creemos que de alguna manera tenemos que incentivar que los torrejoneros puedan disfrutar de esos grandes conciertos con mucha comodidad y por tanto vamos a priorizar que esos grandes conciertos se realicen los lunes y martes de las fiestas, lo cual no quiere decir que siga habiendo, por supuesto, calidad también en los conciertos, pero hay mucha variedad, gracias a Dios, en los viernes, sábados y domingos.